Este caso sin explicaciones es muy reciente. Nada más ocurrió en el año 2022, pero estoy segura de que si hubiese ocurrido hace más tiempo, igual no lo olvidaría jamás. Por vacaciones fui a la casa de un pariente que cuenta con piscina para disfrutar lo máximo posible. Estuve tanto tiempo en la piscina que luego de unas horas quedé exhausta y con las fuerzas que me quedaban, volví a mi casa con el único deseo de acostarme y dormir. En mi habitación, obviamente duermo a oscuras y por el calor tenía encendido el aire acondicionado. Debo decir que acostumbro a dormir boca para abajo y esa ocasión no fue la excepción. Además también puse la almohada sobre mi cabeza, costumbre que tengo para dormir más cómoda. Cerré los ojos y me dormí de inmediato, plácidamente, aunque suelo tener el sueño liviano. No pasó mucho hasta que empezó lo que yo considero el mayor calvario que sufrí en mi vida. En un momento dado, sentí dos manos que me sostenían fuertemente de mi cintura. Eso me despertó y recuerdo ver, a pesar de la oscuridad, lo que tenía a mi alrededor, según me permitía mi ángulo de visión. Cuando intenté saltar de la cama, me di cuenta de que estaba inmóvil casi por completo. Apenas podía mover mis hombros, los cuales intentaba impulsarlos hacia adelante para zafar aquellas manos, pero era inútil. Mientras más me movía, más fuerte era el agarre. Podía sentir sus dedos calientes aferrándose a mí. La desesperación crecía más y más, amén de que no podía gritar y, aun si pudiera, de nada serviría ya que vivo sola. Mi miedo creció cuando aquella fuerza sacó una de sus manos de mi cintura y la apoyó sobre la almohada, a milímetros de mi cabeza. Noté como la almohada se hundía con la forma de una mano, pero no veía la mano ni nada más. A partir de ahí ya temía por mi vida. No sabía qué hacer o pensar. Si no me libraba pronto, iba a morir. Eso era seguro. Además, hasta me costaba respirar. Aquella fuerza aflojaba y luego me volvía a tomar con fuerza. También empujaba la almohada por mi rostro y cada vez que lo hacía, sentía que perdía aire y fuerzas. Me succionaba las energías y mi pecho parecía cerrarse cada segundo. Yo estaba sudando increíblemente. No tuve de otra más que ponerme a rezar ya que era lo único que podía hacer. En ese interín, sentí como aflojó el agarre por un segundo y fue ahí que pude moverme. Un movimiento desesperado de mi parte hizo el resto. No dudé y estiré el brazo hasta tomar mi celular que tenía al lado y encendí la linterna. Ahí me liberé completamente. Apunté a todas partes con la linterna, pero no había nadie. Miré incluso ojo la cama, pero nada. Solo un profundo silencio que se rompía por mi respiración agitada. Me sorprendió el sudor que había desprendido mi cuerpo. La cama estaba toda mojada. Me quedé sentada unos minutos, mirando al techo y sin saber qué hacer. Yo seguía incómoda porque aún podía sentir aquellas manos en mi cintura. Las sentía calientes e impregnadas en mi piel. Fue un tormento de casi 15 minutos, en las que cada minuto me iba desesperando sin parar. No creo poder superar la angustia de lo vivido aquella noche. Debo admitir que no es la primera vez que sufro una parálisis, pero nunca duraba más de unos segundos y siempre me reponía enseguida. Pero esto fue muy diferente. Encendí la luz, me fui a bañar, cambié las sábanas e intenté dormir de vuelta, esta vez boca arriba. Hasta la fecha no me volvió a ocurrir algo parecido. Tengo piel de gallina al contarles esta historia. Cada vez que voy a dormir, esos recuerdos vienen a mi mente y me obligan, una vez más, a dormir con la luz encendida. Si les gusta este tipo de relatos, por favor háganmelo saber en los comentarios. Y si tienen relatos similares de experiencias paranormales propias, pueden enviármelo a mi correo que figura en mi perfil y con gusto lo leeré y haré un relato de sus historias. Muchas gracias.